Hay música en la calle y no puedo dormir Porque mi corazón solo hace recordar Se han roto las promesas, ya todo terminó No queda nada entre los dos Suena mi canción y va detrás de ti Y tú indiferente pareces no sentir Tú solo tienes frío en el corazón Y estoy pensando en ti Y es que el amor se va y nos deja no más Solo pena y tristeza Siempre el amor se va cuando lo tratan mal Recoge sus paredes El amor siempre se arregla Y no regresa Y no regresa Las horas pasan lentas borrando el amor Y las palabras viejas reviven el dolor Pedazos de tristeza adornan el sabor No queda nada entre los dos Suena mi canción y va detrás de ti Y tú indiferente pareces no sentir Tú solo tienes frío en el corazón Y estoy pensando en ti Y es que el amor se va y nos deja no más Solo pena y tristeza Siempre el amor se va cuando lo tratan mal Recoge sus maletas El amor siempre se aleja Y no regresa Y no regresa Y es que el amor se va y nos deja no más Solo pena y tristeza Siempre el amor se va y nos deja no más Siempre el amor se va cuando lo tratan mal Recoge sus maletas El amor siempre se aleja Y no regresa Y no regresa Y no regresa Y no regresa